Un festival que había alcanzado velocidad de crucero, que tenía a todo el mundo entusiasmado con el décimo aniversario, tuvo, desgraciadamente, un aterrizaje forzoso. Sí, bueno, la verdad es que este año faltaron algunos financiamientos, principalmente el de ahora Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, pero de alguna manera creo que ante la austeridad viene la creatividad. El Festival Internacional de Cine de Iquique Physique sufrió este año los embates de un impensado ajuste de cinturón y tuvo que dejar de lado el glamour, los oropeles y las lentejuelas, que siempre son un aditamento en este tipo de reuniones. Los concursos y los fondos principalmente ayudan a impulsar proyectos, pero luego que una actividad como esta lleva 10 años realizándose, creo que no debería cada año volver a empezar. Dan ganas de que los gobiernos, los distintos gobiernos, o sea, el Estado más bien, más que los gobiernos den un apoyo constante a los festivales de cine, sobre todo en regiones, porque cuesta mucho realizarlo y cuesta mucho que la gente se acerque a la sala. Los organizadores del evento debieron postergar varias veces su realización, hasta que finalmente se enfrentaron a la realidad. Igual, claro, teníamos muchas dudas al comienzo, porque es una nueva fecha, no sabíamos cómo iba a funcionar, este año, bueno, al moverlo de fecha, yo siempre digo que de algo negativo hemos estado intentando sacar algo positivo. Lo positivo ha sido ver muchos niños y muchos jóvenes en el cine. En definitiva, el FISIC, en su décima versión, sacó fuerzas de flaqueza y finalmente cumplió con las expectativas de la comunidad. A mí me ha parecido una muy buena instancia para poder brindar de nuevo cine a la ciudad, tal como lo ha hecho FISIC por muchos años. Este fue un año más difícil que los otros, pero desde las debilidades uno saca fortalezas, entonces, y esto salió como un festival muy fuerte. Uno cada vez que viene a estas cosas se encuentra con la misma gente, entonces falta ampliar un poquito. Ahora fue bueno, por ejemplo, esta estrategia que se hizo con los colegios. Una versión distinta de un festival tradicional que siempre rescata los aspectos positivos del cine. Superada la dificultad de financiamiento, este año también sirvió para reflexionar sobre la ausencia de espacios para la cultura en nuestra ciudad. Bueno, siempre hacen falta espacio, espacio y que además tengan buenas condiciones técnicas para poder proyectar, o sea, realmente lo que yo contaba en la inauguración, qué pena que el Teatro Estivadores, por ejemplo, ya ni siquiera era una sede que se podía usar, o sea, hacía calor y todo dentro, pero era una sede igual. Yo creo que cuesta hacer cultura en Chile en general, no hay cultura de cultura. Creo que efectivamente no se le toma el peso a lo importante que es la cultura para un país. Siempre se piensa que, evidentemente, hay cosas más importantes, quizás, como la salud, la educación y tal, pero la cultura es súper importante para la calidad de vida de los seres humanos. Por esta razón, por la importancia que la cultura tiene para la calidad de vida de las personas, es que los organizadores no bajan la guardia y siguen en su empeño de presentar este festival. Digno de admirar lo que hacen los chicos, bueno, contaron su historia arriba del escenario y es maravilloso, y poder, aunque sea estar, colaborar con un pequeño granito de arena, para mí es fantástico. Sin cultura y sin arte no somos nada, entonces somos como la... con la cultura vamos hacia afuera, nos ven desde afuera. Entonces, que los chicos nos bajen los brazos es fantástico, así que aquí estamos. Otro tema que se comienza a instalar en la discusión en torno al séptimo arte y que estuvo presente en el marco de este festival, dice relación con los soportes modernos de streaming, que están cambiando la forma de ver el cine. Porque la micro, lamentablemente, está yendo hacia el individualismo, y es bien preocupante porque hasta los cabros que estudian cine, no van a las salas de cine, ven las películas en el computador o en el teléfono. Este fenómeno, de alguna manera, ha ido cambiando la forma de encontrarse con el cine y también la importancia de la experiencia colectiva. Por supuesto que es preocupante porque los que hacemos cine, lo hacemos para el colectivo, para vivir la experiencia en una sala. Yo desde mi lugar de la actuación, yo actúo para una película que se vea en un formato grande, no en una televisión, menos en una pantalla de teléfono. Ir a ver una película junto a tu familia o solo, da lo mismo. Es una experiencia distinta a estar en el living, comparte con otras personas, se respira un aire en común, vemos lo que está pasando, la gente reacciona y eso es impagable. El sonido está hecho para una sala, cada plano, el color. Hay tanta dedicación, además en Chile cuesta alrededor, creo que un promedio, cuatro o cinco años, realizar y estrenar una película desde el comienzo hasta el fin. Por lo tanto, es indispensable motivar a la gente, lo que te decía, generar audiencias y eso se hace desde pequeño, desde el colegio, desde la escuela. Precisamente uno de los objetivos del FISIC 2018 fue ese, generar audiencias en los colegios de la ciudad. Ha sido muy bonito ver como los profesores y las profesoras llevaban a cursos enteros al cine, eso me parece sumamente importante también para el festival. Creo que se abrieron nuevos caminos, nuevos pasos y replantearlo. De pronto los festivales crecen y uno tiene que saber crecer junto con el festival. Respecto de los desafíos que el festival debe enfrentar, a partir de la próxima edición, surgen un par de ideas que, desde ya, trabajan sus organizadores. Hace rato que tenemos muchas ganas de desarrollar un área de industria, nos parece que nuestro festival puede ser una gran plataforma para convocar a los realizadores del norte, así que, bueno, para eso se necesita mucho mayor presupuesto, pero creo que nuestra ciudad está en medio, es como la capital del norte. Así, con un poco de dulce y otro poco de agrás, se sorteó la valla de la décima versión de este Festival Internacional de Cines de Iquique, que merece algo más que un aplauso cerrado. ¡Gracias!